Muy buenas a todos, bienvenidos al repaso semanal de noticias. Hoy como siempre viene cargadito de información, así que voy a intentar no entretenerme mucho en las noticias porque las he contado antes y hay como unas 40 cosillas que comentar, así que intentaré ir rápido. Bueno, lo primero que quiero comentaros es que la semana que viene es una semana bastante importante para los mercados porque vamos a conocer tanto el dato de inflación del mes de noviembre de los Estados Unidos, algo que sin duda le interesa mucho al mercado y de lo que va a haber mucho seguimiento y hay mucho interés, veremos qué tal es ese dato. Y también vamos a tener, eso es el martes día 13 y el miércoles 14 tenemos la decisión sobre la subida de tipos de interés que va a llevar a cabo el banco central de Estados Unidos, la reserva federal, que las estimaciones o lo que se está descontando actualmente es que será una subida de 0,5% de 50 puntos básicos. Entonces estaremos atentos a la semana que viene, que es muy importante. Y ahora sí, empezamos ya con las noticias semanales de las empresas que seguimos aquí en el canal. La primera noticia es importante y afecta a varias empresas. El Pentágono divide un contrato de Cloud Computing de la nube de 9.000 millones y se va a dividir entre estas cuatro empresas, Google, Amazon, Oracle y también Microsoft. Es un contrato que se extenderá, nos dicen aquí, hasta el 2028 y es importante, ¿vale? De 9 billones. Comparto por aquí con vosotros pues esta imagen a la que podemos ver las estimaciones de crecimiento de este sector de Cloud Computing, de la nube, ¿vale? Para los próximos años y en Estados Unidos se estima que va a crecer a un ritmo cercano al 15% anual compuesto. Entonces es un mercado interesante y por eso pues están metidos en este negocio pues todas estas empresas, ¿no? Ya sabéis, Google, Amazon, Microsoft, relacionado con una de las empresas de la que acabamos de hablar que es Amazon, pues también esta noticia me pareció cuanto menos curiosa. Amazon presenta una nueva función similar a lo que sería TikTok, ¿vale? Con vídeos de formato corto y demás que permite a los usuarios comprar desde una fuente, nos dicen, de vídeos y fotos. Y aquí nos ponían una pequeña imagen. Parece que hay mucho interés por estos vídeos de formato corto. Ya veis YouTube con los shorts que ya hemos comentado más veces. Como cada vez parece que le dan más importancia. Y ya os he dicho alguna vez que a los creadores de contenido es como que nos incentivan para que hagamos ese tipo de vídeos. De hecho, ese tipo de vídeos actualmente YouTube no está compartiendo los ingresos con los creadores de contenido y a partir de febrero sí que los va a compartir, ¿vale? Y eso incentiva la creación de contenido de ese tipo. Entonces, bueno, Amazon es una empresa más que se suma a esto. Toca hablar también de una empresa que es una small cap de Alemania y es un broker, Flatex de Giro. Seguro que muchos de vosotros la conocéis y hemos hablado muchas veces de esta empresa en el canal. Y fue noticia porque, bueno, presentó una nota de prensa y entre las cosas que ponía la nota de prensa, pues presentó un profit warning. Os voy a dejar la nota completa en la descripción para que le echéis un ojo. Y la empresa cayó más de un 30% tras conocerse esta noticia. Entonces, se llevó un palo muy fuerte. Así, de forma resumida, ¿qué es lo que dijeron? Pues nos dijeron algo importante que tiene que ver con una auditoría. Vamos a leer lo que nos dice la noticia. A cuatro semanas de que finalice el año, el corredor en línea, Flatex de Giro, volvió a reducir su guía de los ingresos y beneficios para el año 2022. Parece que el negocio del broqueraje no está pasando por sus mejores tiempos. Hay menos interés ahora mismo en el tema de la inversión. Esto es algo que yo también noto en las visualizaciones de los vídeos. Yo y toda la gente que sube contenido relacionado con este tipo. Y eso también se traduce en que la gente está operando menos en bolsa. Y eso se traduce en empresas como de Giro en menos ingresos. Y una de las componentes clave para el cálculo de sus ingresos es ese número de transacciones. Entonces si cae o la gente está comprando y vendiendo menos acciones, pues eso se traduce en que van a ingresar menos dinero. Y también algo muy importante que nos dijeron es que la empresa se va a tener que someter a una reestructuración de la junta y gestión de riesgos porque el regulador de allí, Bafin, encontró deficiencias en una auditoría especial que le habían realizado a la empresa. En la auditoría no se han encontrado deficiencias de lo que son sus cuentas financieras, sino que más bien tiene que ver con otro tipo de cosas. Os recomiendo que os leáis la nota de prensa. Si se hubieran encontrado deficiencias en tema de falsear las cuentas o algo así, eso sí que sería especialmente grave. Para mí sería una bandera roja enorme, una red flag. Pero no se han encontrado en ese tema que os digo de las cuentas, sino que han sido en otros temas. Entonces, la guía de ingresos se rebaja a 380 millones de euros para este año, cuando anteriormente decían que iban a ingresar en torno a 400 millones de euros y al principio nos habían dicho incluso que más. Y también su margen de beneficio, en este caso nos hablan del margen EBITDA, pues se reduce también la guía y va a ser del 37%, en lugar del 42,4% que tuvieron el año pasado. Entonces eso, empresa que yo creo que es interesante, la verdad. De hecho, ha habido compras por parte de los insiders bastante fuertes, han comprado más de 250.000 euros tras esta caída. Y aquí podéis ver los precios, que son en torno a los 7 euros por acción. Pero tenemos que conocer que de giro probablemente 2023 no va a ser un año tan bueno. Porque ya os digo, el hecho de que se haya dejado de operar tanto y haya menos interés por el tema de la inversión le está afectando de pleno a su negocio, no solo a DeGiro, sino a todos los brokers. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces probablemente las estimaciones que podíamos tener hace unos meses de crecimiento de esta empresa, pues francamente hay que recalcularlas y seguramente vayan a ser más bajas. Entonces, noticia importante de DeGiro. Vamos a seguir avanzando, que es que si no me enrollo y va a durar mucho el vídeo. Noticia importante de Taiwan Semiconductor, empresa Foundry de semiconductores, aumentará las inversiones en Arizona, en Estados Unidos, a 40.000 millones de dólares. Con una construcción de una segunda planta de semiconductores. Inicialmente habían dicho que iban a construir una planta, iban a invertir 12.000 millones y parece que van a construir una segunda planta y van a más que triplicar la inversión que nos habían dicho inicialmente. Por cierto, ha presentado datos de ventas de noviembre, antes de ponerme a grabar este vídeo, y los ingresos crecían interanualmente más de un 50%. Así que parece que el negocio de Taiwan Semiconductor va realmente bien. Hablando un poco más del sector de los semiconductores, pues teníamos una asociación entre un banco, que es el Deuchet Bank, y NVIDIA, empresa fabricante de chips. Deuchet Bank anunció el miércoles una asociación con NVIDIA para acelerar el uso de inteligencia artificial y Machine Learning, aprendizaje automático, en el sector financiero de servicios. Relacionado con lo anterior que habíamos comentado de Taiwan Semiconductor, Apple está considerando trasladar parte de su producción fuera de China. Ya sabéis todos los problemas estos que ha habido en China y que han afectado a Apple, entre otras empresas, y parece que estaría pensando en migrar parte de su producción fuera de China. Relacionado también con estas empresas, y que tiene que ver con Twitter, si recordáis, recientemente comentamos como muchas empresas se estaban dejando de anunciar en Twitter, desde que lo compró Elon Musk, o al menos habían pausado su gasto publicitario. Y parece que tanto Apple como Amazon, que son dos grandes empresas que gastan bastante en publicidad en Twitter, son de los mayores anunciantes, pues van a reanudar su gasto en publicidad en esta plataforma. El sábado, un reportero de Platformer News tuiteó que Amazon planea reanudar la publicidad en Twitter por un gasto de alrededor de 100 millones de dólares al año, a la espera de algunos ajustes de seguridad en la plataforma de anuncios de la compañía. Así que bueno, es una buena noticia para Twitter. Relacionado también con Apple, saltaba esta noticia de que lanzaban el Self Service Repair en Europa. Lo lanzaban en algunos países, como por ejemplo España, entre otros. ¿Y qué es este servicio que van a lanzar? Bueno, pues se van a poder comprar a través del Apple Service Repair Store, se van a poder comprar, por ejemplo, repuestos para algunos teléfonos, como por ejemplo el iPhone 12 o el iPhone 13, entre otros, también para portátiles Mac, para que los clientes puedan reparárselo por ellos mismos, si así lo desean. Y otra noticia que teníamos relacionada con Apple es que ha reducido los ambiciosos planes que tenía para la conducción autónoma y su futuro vehículo eléctrico. Y han pospuesto la fecha objetivo para este lanzamiento de este vehículo eléctrico y de conducción autónoma, que antes, si no recuerdo mal, era para el 2025 y ahora será para el 2026. Bueno, seguimos avanzando. Ahora toca hablar de una empresa de otro sector, que es Mastercard, empresa interesante, que nos decía que va a aumentar su dividendo trimestral y también anunciaba un programa de recompra de acciones por hasta 9.000 millones de dólares para así disminuir el número total de acciones en circulación. El incremento del dividendo ha sido hasta los 57 centavos de dólar por acción cada trimestre y eso es un aumento del 16% desde los 49 centavos en los que se situaba. Y aquí nos dicen que el nuevo programa de recompras, este de 9.000 millones que acabamos de comentar, entrará en vigencia cuando se complete el que había de 8.000 millones y del que todavía la empresa, a 1 de diciembre, le quedaban 4.100 millones para recomprar. Tenéis toda la información, como siempre, aquí abajo en la descripción, ¿vale? Siempre os dejo los enlaces a todas las noticias. Otra empresa que aumentaba su dividendo es Der Company, que es una empresa que fabrica maquinaria agrícola, entre ellos, pues seguro que muchos conocéis los famosos tractores John Deere, ¿vale? Pues esta es la empresa que, entre otras cosas, los fabrica. Y aumentaba su dividendo un 6%, por cierto, es una buena empresa en la que invirtió recientemente Bill Gates. Os pondré por aquí los movimientos que realizó en el último trimestre y esta es una de las empresas en las que incrementó posición. El dividendo trimestral será de 1,20 dólares por acción. Esos son 4,80 dólares por acción al año. Es una rentabilidad más o menos del 1%, vale a precios actuales de John Deere. Tampoco es una rentabilidad muy alta el dividendo. Y como os digo, es un incremento del 6% aproximadamente. Hablamos de otra empresa de pagos, que es American Express. Y en este caso lanzaba un nuevo ecosistema de pagos B2B digitales para los participantes de la red, que se llama Business Link. Aquí tenéis toda la información. Seguimos avanzando, que como os he dicho, no me quiero enrollar mucho. Yahoo selecciona a AWS, ya sabéis la parte de computación en la nube de Amazon, como su proveedor de nube pública, preferido para su negocio de tecnología publicitaria. Así que, bueno, buena noticia para Amazon. Toca hablar de otra empresa que también está muy castigada, al igual que Flatex de Giro, de la que hablábamos antes. Se trata de una small mid-cap de Canadá tecnológica que se llama Diane Durham. La cosa es que esta empresa lleva una caída bastante importante y parece que el mercado no se tomó nada bien cuando anunció que iban a comprarse otra empresa que se llama Link Administration y para ello iban a tener que, bueno, endeudarse bastante, ¿no? Esto el mercado no lo vio con buenos ojos y pues las acciones llevan un castigo brutal. Pero lo que nos decían es que Link Administration cesa las conversaciones con Diane Durham para vender sus dos negocios. Parece que finalmente no se va a llevar a cabo esa adquisición. Entonces, bueno, por la parte de Diane Durham, esto es una noticia positiva en el sentido de que no se va a endeudar tanto cuando ahora mismo, o no se va a endeudar, mejor dicho, cuando ahora mismo no es el mejor momento para ello. Y bueno, que sepamos que no han llegado a un acuerdo y no se va a realizar esta adquisición. Hay mucha gente que le preocupaba esto o no le gustaba, pues bueno, ya tenemos esta noticia en la que se nos dice que no se va a llevar a cabo esta adquisición. Otra empresa que también está sufriendo también por todo el tema inmobiliario, de las transacciones inmobiliarias de Canadá, que está bastante... que está cayendo bastante, ¿vale? El número de transacciones en ese mercado y eso afecta a Diane Durham, entre otras cosas. Ya lo hemos comentado más veces. La empresa de armamento, Lockheed Martin, obtiene un contrato de 431 millones de dólares con el ejército de Estados Unidos. Nuevo contrato para esta empresa de armamento. Y Realty Income, que es un RAID, tenéis un vídeo que os voy a dejar aquí en la descripción en el que os hablo de los RAID y os explico lo que son. De forma resumida, es una forma que tenemos para invertir en real estate, en inmobiliario, a través de la bolsa y, bueno, con un capital inicial que a lo mejor no tiene por qué ser muy alto, ¿vale? Podemos comprar acciones desde unos pocos dólares, mientras que si nosotros queremos exponernos al sector inmobiliario de otras formas, pues a lo mejor no podemos comprarnos una casa o a lo mejor no podemos comprarnos un centro comercial, pero sí que podemos tener exposición a este sector invirtiendo en empresas de RAID, como puede ser Realty Income. Y en este caso toca hablar de una adquisición por parte de esta empresa por 1.700 millones de dólares. Aquí nos dicen que cerró la adquisición de la tierra y los activos inmobiliarios de Encore Boston Harbor y del casino de Wynn Resorts, marcando su primera adquisición en la industria del juego. Esta es una empresa también que da un dividendo cercano al 5% a precios actuales, no está especialmente cara, a mí me parece una buena alternativa para tener exposición a este sector. De hecho, es el único RAID que yo tengo en cartera. También he hablado alguna vez de otros como Simon Property cuando estaba por 90 dólares, pero finalmente no entré. Y este sería el único RAID que yo llevo actualmente en cartera y que he tenido nunca, vaya. Y tiene una particularidad esta empresa que paga un dividendo cada mes, en vez de ser trimestral, como muchas empresas, pues en este caso es mensual. La rentabilidad anual, ya os digo que rondará el 4,5% o 5% a precios actuales. Noticia de Tesla que entrega el primer camión semi a la empresa Pepsi. Veremos qué tal le va Tesla con la venta de estos camiones. Noticia interesante de Meta y un par de noticias que vamos a comentar. Mercado Libre, ya sabéis, esta empresa de e-commerce de Latinoamérica, en conversaciones con WhatsApp sobre los pagos de mensajería empresarial, dijo el CFO. La firma latinoamericana de comercio electrónico y Fintech, Mercado Libre, está en conversaciones con Meta para procesar los pagos de su servicio de mensajería de WhatsApp en Brasil, dijo el director financiero de la compañía. Así que es una buena noticia para las dos compañías y parece que esta es una de las formas que podría tener WhatsApp de monetizarse, ¿vale? Que ya sabéis que es algo a lo que parece que le van a dar más prioridad o al menos más de la que le estaban dando últimamente. Veremos a ver cómo van monetizando esta plataforma que tantos millones de usuarios tiene. Y una novedad que teníamos también esta semana en WhatsApp, os lo comenté en un vídeo de formato corto, en un short, de estos que subo de vez en cuando, van a introducir avatares en WhatsApp. Y bueno, esto puede estar bien porque es una nueva forma de expresarnos y por ejemplo, algo que nos comentaban por aquí es que a lo mejor hay gente que no quiere poner una imagen de perfil real, pero se quiere sentir identificada de alguna manera y de esta forma pues con estos avatares que se van a poder personalizar pues podrías crearte algo que sea parecido a ti pero sin poner una imagen real con la que se te pueda identificar en la vida real. Entonces, bueno, es una mejora más en WhatsApp, así que buena noticia en mi opinión. Por cierto, aprovecho para recordaros chicos que si valoráis este tipo de vídeos podéis dejar un like para apoyarme que no os cuesta nada y a mí de verdad que me ayudáis un montón. Y nada, continuamos con el vídeo que no quiero que se alargue mucho más, ya os he dicho antes. Twitter aumentará el precio de su suscripción de Twitter Blue a 11 dólares para los usuarios de aplicaciones de iPhone pero nos dará otra opción para comprar este servicio. Entonces, si tú lo vas a comprar desde la aplicación va a costar 11 dólares pero si lo compras a través del sitio web va a costar 7. Y os preguntaréis ¿y por qué hace esta cosa tan rara, no? Elon Musk. Bueno, pues si nosotros compramos la suscripción desde la aplicación Apple se lleva un 30% como en otras aplicaciones, ¿vale? Esto es algo de lo que se ha criticado bastante a Apple. Hay muchas empresas que la han criticado. Entonces, realmente nosotros estaríamos pagando 11 dólares a Twitter pero ya os digo el 30% Twitter se lo tendría que pagar a Apple. Y sin embargo, si esa compra se hace directamente desde el sitio web de Twitter pues lo que te estás haciendo es saltarte a Apple. ¿Vale? El motivo por el que se cobra esto es por el hecho de estar en la tienda de aplicaciones de Apple. ¿Vale? Entonces, sí, a nosotros nos saldría más barato y prácticamente ganaría lo mismo la empresa Twitter. Entonces, es una buena jugada en mi opinión y la verdad es que si vais a contratar este servicio pues comprarlo directamente desde aquí, ¿vale? Y os ahorraréis esos 4 dólares mensuales. Ya que tenéis las dos opciones pues coger la más barata que es lo mismo. No sé qué os parece esa jugada por parte de Elon Musk. Teníamos noticia de Nike, empresa fabricante de equipamiento deportivo, rompe lazos con Kyrie Irving de los Brooklyn Nets. Este equipo de baloncesto. Yo ahora os he recopilado una serie de noticias en las que diferentes empresas han anunciado esta semana despidos y ya no solo son empresas tecnológicas. La primera de ellas es la empresa PepsiCo que ya sabéis que es, bueno, la empresa fabricante de bebidas, las bebidas Pepsi, entre otras marcas y también fabricante de diferentes snacks. Bueno, pues despedirá a cientos de trabajadores en puestos de sede. Nos dicen aquí Pepsi está despidiendo trabajadores en la sede de sus divisiones de refrigerios y bebidas en América del Norte. Una señal de que el ajuste del cinturón corporativo se extiende más allá de lo que serían las empresas tecnológicas. La siguiente empresa que ha anunciado también despido recientemente, esta sí que es una empresa tecnológica, se trata de Adobe que es una empresa bueno, que vende software. Hemos hablado alguna vez más de esta empresa en el canal. De hecho, tenéis una mini tesis de inversión que es de los primeros vídeos que hice en la que comentábamos que en el momento en el que la hice que la valoración era muy exigente pero que aún así era una muy buena empresa. Ahora sí que está a valoraciones en mi opinión más atractivas. Ha caído bastante desde ese vídeo en el que ya comentamos que estaba cara pero ahora mismo la situación sí que es bastante mejor. Adobe recorta 100 puestos de trabajo concentrados en ventas mientras la tecnología se aprieta el cinturón. Sí que es cierto que 100 puestos de trabajo teniendo en cuenta que Adobe tiene 28.700 empleados no es mucho. De hecho, es un porcentaje bastante bajo o bastante insignificante comparado con el número de empleados total que tiene la empresa. No es un despido tan masivo como por ejemplo pudo ser en el caso de Meta que era un 13% de la plantilla. Aquí estamos hablando de un porcentaje muy bajo. Otra empresa que ha despedido es GameStop que es una empresa si recordáis que pegó un rally brutal porque hubo un levantamiento de cortos nos mencionan aquí de las conocidas Memestox junto a muchas otras que se multiplicaron por varias veces en muy pocos días y después tuvieron una caída brutal hubo un short squeeze levantamiento de cortos y bueno hubo una volatilidad brutal con estas empresas pues también está anunciando despidos y otra empresa del sector financiero es Morgan Stanley este famoso banco que en este caso recortó alrededor del 2% de su personal nos anunciaban el martes ese 2% equivale a unos 1600 trabajadores de los 81.567 empleados que tiene la empresa seguimos avanzando toca hablar de Microsoft como casi todas las semanas y esto tiene que ver estas dos noticias que vamos a comentar de esta empresa con la adquisición de Activision yo creo que esto es un poco un guiño al regulador a ver si así le dejan comprarse esta empresa que el mercado por el gran express que hay respecto al precio al que se supone que van a comprar la empresa nos está diciendo que no se cree que vaya a salir esa operación primera noticia Microsoft ofrece a Sony contrato de 10 años para el lanzamiento de Call of Duty en Playstation porque claro imaginaros y este podría ser uno de los motivos por los que el regulador no le deje comprarse esta empresa imaginaros que Microsoft al comprar Activision empresa a la que pertenece la famosa saga Call of Duty que genera millones y millones de ingresos de hecho el último Call of Duty que lanzaron recientemente ya lo comentamos generó mil millones de dólares en ingresos para Activision en tres días es una locura pues imaginaros que Microsoft decide hacer esa saga exclusiva de Xbox Xbox es la videoconsola de Microsoft para los que no sepáis pues eso sería bastante malo para Sony perderían bastantes ventas entonces bueno lo que ha ofrecido Microsoft de esta forma es un contrato nos dicen aquí a Sony de 10 años para que esté disponible durante esos 10 años también en su videoconsola Playstation es un poco ya os digo como para que le dejen comprarse la empresa y no se ha quedado ahí la cosa sino que también fijaros Microsoft traerá Call of Duty a Nintendo parece que bueno también va a estar disponible en esta en esta otra videoconsola veremos a ver que en que queda todo esto vale yo lo que nos dice el mercado actualmente ya lo podéis ver consultando la cotización es que no va a salir esta operación las acciones cotizan a poco más de 70 dólares cuando el precio de la OPA de la supuesta compra es a 95 hay una diferencia muy grande no tenemos una bola de cristal vale no podemos saber si va a salir o no pero el mercado nos está descontando que no va a salir esta operación tenemos una adquisición de SS&C que es una empresa también de software en este caso es una adquisición de Complete Financial Ops una empresa de administración de fondos con sede en Colorado los términos de acuerdo en efectivo no fueron revelados pero bueno tenemos una adquisición por parte de esta empresa le podéis echar un ojo yo creo que no está mal de valoración noticia también de Meta que se me había pasado antes comentarosla Meta solo podrá publicar publicidad basada en datos personales con el consentimiento de los usuarios según una decisión confidencial del organismo de control de la privacidad de la Unión Europea dijo el martes una persona familiarizada con el asunto bueno pasamos a hablar de otra empresa también muy seguida que es Disney el parque temático de Shanghai reabre este jueves que estaba cerrado pues por todo este tema de las restricciones bueno pues parece que ya reabre toca hablar de Google van a hacer unos pequeños cambios en lo que sería la búsqueda desde ordenadores vale para entendernos y es un pequeño cambio vale tampoco creo que sea super importante pero es algo que ya se había hecho incluso en smartphone y ahora lo van a hacer en lo que sería ya os digo la versión para ordenador y simplemente es que van a añadir el desplazamiento continuo aquí nos ponen un pequeño gif vale en su twitter oficial en el que se ve pues que en vez de estar dividido por páginas cuando nosotros bajábamos hacia abajo va a ser como un desplazamiento por decirlo así infinito vale no vas a tener que darle a saltar a la siguiente página antes si recordáis pues no salía así no página 1 página 2 pues es este pequeño cambio que va a realizar la empresa Google toca hablar de Unilever empresa de consumo aquí europea y estarían pensando a lo mejor en vender una cartera de marcas de helados estadounidenses que podría estar valorada en alrededor de 3.000 millones de dólares dijeron personas familiarizadas con el asunto empresa del sector defensivo y de la que hay aquí otra noticia de otra empresa que también es del sector defensivo si no me equivoco la lleva este baranzo la ha llevado en alguno de los fondos es Newlad Food que es una small cap que tiene que ver con este sector que en este caso anunciaban una compra de EM Food y firmaba una asociación con Unilever otra cosilla que se me había olvidado comentaros antes sobre Disney es que ya se ha lanzado oficialmente el nuevo nivel o el nuevo servicio de suscripción en el que van a meterte publicidad también pero a cambio es más barato y que cuesta 7,99 dólares al mes seguimos avanzando vamos a hablar de Walmart ya estamos acabando Walmart planea ofrecer préstamos compre ahora y pague después algo que si recordáis pues ya hizo recientemente Apple entre otras muchas empresas y esto lo van a hacer a través de su empresa Fintech vas a poder comprar productos y ya lo pagarás más adelante y la última noticia que quiero comentaros tiene que ver con el gigante de Estados Unidos IBM y en este caso es una adquisición de una empresa que se llama Octo los términos financieros no han sido revelados del acuerdo pero sí que nos han dicho que aproximadamente se van a añadir 1500 empleados de Octo a lo que sería IBM Consulting pero ya os digo no hay datos de lo que van a pagar por esta empresa ni nada de eso entonces nada más chicos hasta aquí el vídeo de hoy bueno comentaros antes de irme que subí un vídeo por si no lo habéis visto en el que os mostré datos reales de cuánto genera un canal de YouTube incluso os enseñé lo que generó mi canal en el mes de octubre creo que es un vídeo un poco diferente pero que puede ser interesante y para que nos hagamos una idea de lo que puede estar generando un canal de YouTube al menos un canal de YouTube como el mío que es pequeño y no tiene muchos suscriptores y bueno me pareció un vídeo interesante y parece que os ha gustado bastante entonces os lo dejo también aquí abajo en la descripción si me acuerdo y si no lo tenéis por el canal nada más chicos no os quito más tiempo recordad que podéis dejar un like para apoyarme suscribiros al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo